Queridos hermanos y hermanas Hemos proclamado la palabra de Dios Hoy domingo día del Señor Nos habla del llamado de Dios A todas las personas a que sean santos Porque Él es santo Quiere decir, si hemos de ser cristianos Debemos imitarlo a Él Y esta imitación es precisamente en su santidad La santidad no es solo para los sacerdotes O religiosas Todos Mujeres Niños Adultos Y ancianos Todos estamos Llamados a ser santos Así como dice en la primera lectura El Señor dijo a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel Y diles Sean santos Porque yo el Señor soy santo Aquí Dios ordena a Moisés Que le hable a toda la asamblea En la que estaba el pueblo de Israel Completo Sin hacer distinción De sacerdotes y laicos Ni hombres y mujeres En el Evangelio Jesús repite este mismo mandato De ser santos A todo el pueblo Que se reunió para escuchar Su sermón de la montaña Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Hoy en día Al escuchar la palabra santidad O perfección Muchos se sorprenden Y hasta se asustan Porque se cree como algo imposible Pero los santos Canonizados Los mártires Que precisamente la iglesia Nos presenta como modelos A imitar No nacieron santos Algunos Fueron pecadores Y eran personas Iguales a nosotros ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tomaron Este mandato de Dios En serio Y lo hicieron posible Dando testimonio De la eficacia del perdón Superando el mal Con el bien Con las armas del perdón Y contraponiendo la violencia Con la mansedumbre El Evangelio de hoy Nos trae algunos consejos Que hemos de seguir Para llegar a ser santos Estos consejos Pueden resumirse En esto No devolver mal por mal Y perdonar A los enemigos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Es otro de los mandatos Del Señor Es fácil decir Esta frase Se oye mucho Por todos lados Pero por cierto De manera equivocada Queriendo decir Que Dios Nos manda Amarnos A nosotros mismos Y Dios No nos manda Amarnos A nosotros mismos Lo que quiere decir El Señor Es que Usemos La medida Con que nos amamos A nosotros mismos En cierta manera Somos egoístas Y amamos muchísimo Nuestra propia persona Y eso Dios Lo sabe De allí Que nos ponga Esa medida Mínima Para amar A los demás Y esa es la mínima Porque la máxima Es la que Cristo Nos mostró En la cruz Como nos amamos A nosotros mismos Fijémonos bien Como nos consentimos A nosotros mismos Como nos comprendemos Como nos perdonamos Nuestros errores Y faltas Como nos excusamos A nosotros mismos Así Debe Ser Nuestra comprensión Nuestro perdón Nuestras excusas Nuestro cuidado Para con los demás Como a nosotros mismos El amor a los demás Hay que extenderlo Hasta a los enemigos Y a los que Nos odian Y nos persiguen Y nos calumnian Y a la exigencia Se pone más difícil Pero si Dios Pide esto Será difícil Pero no imposible Y es posible Porque Él nos proporciona Todas las gracias Para cumplir Con lo que nos manda Para convencernos Más adelante Nos dice Que si no perdonamos A los que nos hacen daño Nuestro Padre Celestial Tampoco nos perdonará Una cosa muy interesante Es la finalidad Que nos da para tener Este comportamiento Con los enemigos Hagan el bien A los que Los odian Y rueguen Por los que Los perciben De su Padre Celestial ¿Qué nos quiere decir El Señor? Que cuando tratamos Así a los enemigos Los desarmamos Y eso puede Servirles De estímulo Para que sean Amigos de Dios Y amigos nuestros Solo así Podremos ser Nosotros Y nuestros enemigos Hijos de Dios Todos somos Criaturas de Dios Pero para ser hijos De Dios Hay que cumplir Necesariamente Algunas exigencias Una de ellas Es la capacidad De amar A los enemigos Decir No a la violencia Porque la violencia Engendra Más violencia La venganza Produce Venganza Los cristianos No somos enemigos Somos hermanos Por tanto Jesús Nos enseña A tener Una capacidad Amplia Para amar No responder A la ofensa Con la ofensa De humillar Y destruir Al que piensa Diferente Porque Esa actitud Solo Envenena A la familia A los amigos Los cristianos Como grandes Hombres Y mujeres No necesitamos Humillar Despreciar A los oponentes Nuestra comunidad Hoy necesita No de enemigos Que enfrentar Sino Servidores Que ayuden A crecer Como hermanos Algunos O muchos Pensarán Que estos consejos Son necesidades Y que son imposibles De vivir Hoy en día Eso puede ser así Si juzgamos Tales cosas Según los criterios Del mundo Y no según Los criterios De Dios Por eso Nos advierte El apóstol San Pablo En la segunda Lectura Si alguno De ustedes Se cree Sabio En este Mundo Que se haga Ignorante Para llegar A ser Verdaderamente Sabio Porque la Sabiduría De este Mundo Es necedad Ante Dios Y Dios Hace Que los Sabios Caigan En la Trampa De su Propia Astucia Las palabras Del salmo De meditación Hemos proclamado Hoy Nos pueden enseñar A amar Y perdonar El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y generoso Para perdonar No nos trata Como merecen Nuestras culpas Ni nos pagan Según Nuestros pecados Así sea Amén